Nada ni nadie te arrancará de mí. Nadie te arrancará de mis pensamientos. El sol dejará de sonreírle a una tarde de ardiente verano. Las flores dejarán de brotar en primavera y notarán su acostumbrado perfume en los jardines y en los campos. Tal vez el océano pierda su azul verdor al observarlo a la distancia. Pero yo jamás te sacaré de mis pensamientos. Y te pasearás triunfante en mi memoria. Nada hará cambiar mi forma de quererte. Quizá nunca toques mis manos. Ni acaricies mi cabeza en una noche que invite a una intimidad delirante. Mas mi alma atravesará fronteras y estaré allí junto a ti para amarte. Te amaré hasta el amanecer. Hasta dejarte extenuada. Llena de mi amor. De mis caricias. Y mis besos. Y lloraré de emoción al sentirte solamente mía. Permaneceré siempre a tu lado. Y estaré en tus noches tristes. En el susurro del viento por las tardes. Cuando creas que la noche ha llegado y todo sea oscuro para ti. Estaré en una estrella alumbrando tu destino para que puedas seguir tu camino. clamaré a Dios para que seas feliz. Aunque no sea a mi lado. Y cuando al final hayas encontrado con quien compartir tu vida. Me retiraré en forma silenciosa. Y cuando de vez en cuando quieras recordarme. Me encontrarás en el rocío suave de una rosa. O en una gota de lluvia. En una tarde cualquiera. O tal vez en la sonrisa de una pareja de enamorados. Jamás me olvidaré de ti. Grabaré en mi memoria todos y cada uno de los bellos momentos de mi vida que pasé a tu lado. Todo aquello que me hace sentir la verdadera felicidad. Aquello que me hace nunca olvidarte. Aún a pesar de que el destino llegue a marcar nuestras vidas con las heridas de las despedidas. Siempre buscaré recordar las historias que me hacen sonreír. Buscaré en la distancia de nuestro inigualable amor todo aquello que me fortalece el alma para no dejarme vencer en la batalla del olvido. recordaré cada una de las risas que compartimos juntos. Cada lágrima que se derramó en la despedida de nuestra inolvidable historia. Imaginaré que estás cerca de mí contemplando el atardecer de mis años que se mezclan con el crepúsculo de mis fantasías y que llegando la noche se pierda en el sueño de un imposible para mi corazón. Estaré en aquel lugar en el que nunca pensarías que esté al final del camino de tus sueños donde la realidad se pierde en el olvido de los recuerdos. estaré en la soledad de tus sombras cuidando del bello recuerdo de nuestro corazón. Lucharé contra el tiempo por no olvidarte por no arrancarte de mi corazón ni de mi mente. Viviré creyendo en la fantasía de un imposible que hace feliz el existir de mi vida. Amaré tu vida aún a pesar de que no estés aquí a pesar de que tu ausencia haya sido lo más doloroso de nuestras vidas. Te amaré en el silencio de mis recuerdos y en la soledad de mis sentimientos. Para jamás para jamás olvidarme de ti. Soy Galeano y te hablo desde el corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!